Nuevamente está con ustedes, con otra de sus sesiones, DJ Gabriel Silano. Lo vuelve a hacer. Ha llegado el momento de amar, sé muy bien que no puedo escapar. Me salí de masivas ni debo hacerte esperar. Como asalto ha llegado la hora y no quiero inventar más demoras, preciso conversar antes de empezar. Como asalto ha llegado la hora y ya no quiero inventar más demoras, preciso conversar antes de empezar. Yo fui al estadio del amor, nunca gané un juego, a veces para amar, hay que confiar primero. Si no amo, no creo, no siento, yo sé que en el amor estoy muerto. No te despiertes amor, no quiero hacerte sufrir, en su mirada encontré lo que nunca hubo en ti. Mañana, te diré que se ha muerto como flor en el huerto, ese amor por ti. Mañana, dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y perdóname, si me enamoré, quise ser feliz. Cada vez que pasas y te veo cerca, siento que mis ganas se desencadenan, corre por mi cuerpo un temblor de fuego y dentro, muy dentro, la fiera despierta. La ilusión más grande de toda mi vida, es tenerte y saber que eres mía, es sentirte en cada parte de mi piel. Llega mi vida y se abre una página nueva, en la lucha incesante de la humanidad, busco guiar entre la oscuridad. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. Es sentirte en cada parte de mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. La ilusión más grande de toda mi vida, es sentirte en cada parte de mi vida. Con caricias y ternuras, nuestro deseo de amar. Yo sé que tú sientes por dentro lo mismo que yo, cuando beso tus labios tiemblas de pasión. Cuando me ciño a tu cuerpo, siento el palpitar, de tu corazón y tu cuerpo se quiere entregar. Hagámoslo y no perdamos tiempo, que juntos gocemos el momento. Dejemos correr nuestros cuerpos con el sentimiento. Es justo lo que ambos queremos y es tan natural. Hagámoslo y lo demás no importa. Olvídate de reglas y de normas, unidos para encontrar nuevas formas. Sin miedo con nuestras locuras podernos saciar. Mmm, al fin estamos solos. El papá de la salsa. Eres parte del cuerpo, que del cuerpo se ha ido. Pasado que vive, se escucha el latido. Estado de coma, que me juega una broma. Perfume muy caro, que ha dejado su aroma. Una caja fuerte con todo guardado, muestra que lo tuyo no ha sido tocado. Eres el extremo de lo mesurado y que nunca tu amor a nadie le ha dado. Eres inteligente, como un mazartico, como un punto rico que no tiene sufrimiento. Noches y luna que no tiene estrella. Río sin agua, como viento sin aire. El mar sin las olas, como cuentos sin nada. Más que sin niños eres tú, sin mi cariño. Estoy llamando a ser DJ Gabriel Silano. Simplemente soy el DJ más humilde y original. Todo es tan triste si no hay amor. Todo es oscuro si no existe luz. Todo se vuelve pequeño cuando no te tengo, cuando tú no estás. Lindo el color de tu pelo enredado en mi pecho poderte amar. Saber silencio que estás en mí. Salen mis versos de amor por ti. Sabes que en la madrugada mi piel te reclama cuando tú no estás. Que necesito tus besos, tu cara y tu cuerpo. Y tú no estás, no estás, no estás. Directo al coco. Enloquecerás, mucho llorarás, porque fallaste. A quien solo has sabido amarte. Te arrepentirás, a él lo apartarás. Y será tarde, será difícil perdonarte. Porque mis manos no te tocarán, mis ojos ya por ti no llorarán. Y aunque me queme por dentro, mi orgullo el fuego apagará. Porque un amor como el que yo pedí, fue algo bonito, bueno y simple. Si Dios te hizo para mí, ¿quién me haga otra diferencia entre a ti? No soy un DJ conocido, soy un talento escondido que sin ser presumido. Estoy aquí presente. ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? ¿Cuándo dejará de hablarme con tu voz? ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Te contaré la historia, fue diferente a las demás. La guardo en la memoria, herida que no cerrará más. La conocí una tarde, estás que llueve sin parar. Una mirada suya, y algo en mí empezó a girar. Y entonces, nos amamos sin sentido. No entendí cuando me dijo, no quiero que me busques nunca más. Un rato de locura y nada más. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Que piense en mí como yo en ella. Dime, ¿cuándo parará la lluvia en mi corazón? Se me nubla el pensamiento de verte conmigo. Cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio. Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo. Mi cabeza volando a través de tus besos. Me has derribado los esquemas. Cambiaste todos mis sistemas. Atándome a tus sentimientos. Tu amor me dio en el centro de mi corazón. El blanco más perfecto de mi perdición. Y como un rayo tu piel cayó en mí. Me enamoró. Hey bebé. Apareces en mi vida. Estás claro que esto suena brutal. Justo cuando estaba solo. Súbelo. Después de una partida. Me traicionará el amor. Vives con él. Como una estatua con él. Nunca una flor ni un deseo prohibido. Que te haga vibrar en la piel. Señora de quien. Un maniquí de papel. Que teme dejarse llevar. Por miedo llegarse a romper. Vuelves aquí. Siempre regresas a mí. Hay en tus ojos un grito callado. Y aún no se atreve a salir. Cañas no sé. Nunca supiste mentir. Basta de ser la señora. Porque no la mantén fiel. Atrévete. A sentirte deseada. Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama. Y que soñaste despierta. Venga la puerta entre abierta. Venga a volar la ilusión. Antes que quede muerta. Atrévete. A sentir ser amada. Atrévete a vivir sin pensar en mañana. Aún no te has dado ni cuenta. Que vives la vida media. Vives la noche de una pasión. Alguna vez. Yo soy un tipo que mira este mundo de frente. Vino la vida sin miedo a saber dónde voy. Digo que no, si no quiero. Y del peligro me alejo. Tengo otras cosas mentiras aquí en mi cabeza. Yo no estoy en esa. Gran vacilones a toda la gente a ayudar. Escucho la radio que la que aquee mi corazón. Tengo la luz de una estrella. Aprendo que la vida es bella. Y poco me importa si el mundo me llama careta. 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 Te mira la vida al revés. Te has entregado y no vengues. Lo bueno que hay en otras cosas. Por todo, por nada y por qué. Y yo negativo, trae. Si la vida te ofrece otras cosas. Ella, ella dice que me quiere. Ella, después dice que me odia. Ella, amanece un día sonriente. Otro con la cara amarga. Con placiente e indiferente. ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Que no lo den. Hay dos amantes que se acarician. Cada vez que ríen como novios. Se ven felices, se ven dichosos. Como es así también fuimos nosotros. Pero hace tiempo, se ha muerto todo Amantes, cobardes No supimos salvar nuestro amor, no dejamos morir por temor Fuimos amantes, cobardes Si tuviéramos valor, para comenzar Y yo otra vez Invadiendo tus oídos Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué nos supimos salvar nuestro náufragio? DJ Gabriel Silano Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años Hacer nido en otra piel ¡Ánimo! Estos labios se volvieron despiagados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensar lo que olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi al futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi al futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé Escuchas puro sabor Mi madre Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento Quítame el aliento De tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Por este amor De mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Que en el vacío Que debo en mi corazón Un avión Te pido ayuda Gabriel Silano Gabriel Silano Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez Según mis latidos No me queda mucho Por mi favor Ya De perder Revista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Que el destino Es junto a ti Mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Hoy me he dado cuenta La que no había sentido Tanta que no había sentido Tanto miedo Antes Que yo no decido Que Dios hace mejor Que Dios hace mejor Y antes De perder Revista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Que el destino Es junto a ti Mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Quédate tantito más Quiero sentirte mía Lánzate otra DJ ¡Uy! Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro Nunca fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Fui para ti Y fácilmente Lo en tus redes caí Un trago amargo Que de ti recibí Ahora no sé No sé Qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad Pasó una máquina Corriendo voló No dejó Ella se desapareció No le importó Que yo sintiera temor De verme solo así Llorando de amor Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor El grano azul Que me calentó Otoño triste con el frío Llegó El grano azul Que me calentó Otoño triste con el frío Llegó Poco a poco Me fui quedando Sin respiración Sin una explicación Ey, 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 ey Mucho te quise Tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para qué existir El grano azul Que me calentó Otoño triste con el frío Llegó El grano azul Que me calentó Otoño triste con el frío Llegó Otoño triste con el frío Otoño chính Otoñoя El ajú Crá Gopas de lluvia, dame valor Que yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Gopas de lluvia, gopas, 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 gopas No fue el rocío, es desilusión No fue el rocío, es desilusión Con otra de sus sesiones DJ Gabriel Silano Lo vuelve a hacer Ha llegado el momento de amar Sé muy bien que no puedo escapar Me salí de vacivas, ni debo hacerte esperar Como hasta tú ha llegado la hora Y no quiero inventar más demoras Preciso conversar antes de empezar Como hasta tú ha llegado la hora Y ya no quiero inventar más demoras Preciso conversar antes de empezar Yo fui al estadio del amor Nunca gané un juego A veces para amar Hay que confiar primero Si no amo, no creo, no siento Yo sé que en el amor estoy muerto No te despiertes amor No quiero hacerte sufrir En su mirada encontré lo que nunca hubo en ti Mañana guardaré uno a uno Los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Como flor en el huerto es amor por ti Mañana dejo libre tu cuerpo Digo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Quise ser feliz Cada vez que paso Si te veo cerca Siento que mis ganas se desencadenan Corré por mi cuerpo Un temblor de fuego Y dentro, muy dentro La fiera despierta ¡Dánzate otra, DJ! La ilusión Más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía De sentirte en cada parte de mi piel Llega mi vida y se abre una página nueva En la noche expresante de la humanidad Busco guiar entre la oscuridad Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Dale con todo, DJ Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento Amor en silencio Es tener un beso humano Dar perdón sin implicar Solo un alma después de esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de entregarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Esta es otra creación más Como te amo DJ Gabriel Silano Si, 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 me gusta Si, te quiero Si, si, te amo Mujer de mis sueños Quiero despertar Si, si, te adoro Si, si, te extraño Si, si, te empiezo Y cuando estoy contigo Me siento irreal Aquí está Aquí está DJ Gabriel Silano No puedo verte partir Y pudiste mirar Esconde aquellas lágrimas Golperé ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un signo y no Volveré Qué difícil es Vivir sin tu amor Amor En la vida mía La fuerza de mis días Con tu amor 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 Dale con todo DJ Dale con todo DJ ¿Ores loco Ramón? Gabriel Silano Gabriel Silano Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Me siento tan solo Yo siento amor Soy tarde Gris ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarte Si para ti amarte es tu felicidad De amar Igual que los demás Dale con todo DJ Estamos solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Que ambos podemos amar Con caricias y ternura Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Cuando me ciño a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos Cogemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Es justo lo que ambos queremos Si es tan natural Hagámoslo Y lo demás no importa Olvídate De reglas y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo con nuestras locuras Podernos saciar Al fin estamos todos El papá de la salsa Eres parte del cuerpo Que del cuerpo se ha ido Pasado que vive Se escucha el latido Estado de coma Que me juega una broma Perfume muy caro Que ha dejado su aroma Una caja fuerte Con todo guardado Muestra que lo tuyo No ha sido tocado Eres el extremo De lo mesurado Y que nunca tu amor A nadie le tardó Eres el extremo Eres el extremo Como un marzo rico Como un punto rico Que no tiene su pico Noche sin una Que no tiene entre ellas Río sin agua Como un viento sin aire El mar sin las olas Como un cuento sin nada Parque sin niños Eres tú Sin mi cariño Estoy llamando a ser DJ Gabriel Silano Simplemente soy el DJ Más humilde y original Todo es tan triste Si no hay amor Todo es oscuro Si no existe luz Todo se vuelve pequeño Cuando no te tengo Cuando tú no estás Lindo el color de tu pelo Inredado en mi pecho Poderte amar Saber silencio Que estás en mí Salen mis versos De amor por ti Sabes que la madrugada Mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito Tus besos Tu cara y tu cuerpo Y tú no estás No estás No estás Directo al Congo Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido Amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte ¿Por qué? Porque mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y sin fingir Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferente A ti No soy un DJ conocido Soy un talento escondido Que sin ser presumido Te estoy aquí presente ¿Cuándo parará la lluvia En mi corazón? Gabriel Silano ¿Cuándo dejará de hablarme Con tu voz? Estoy no encuentro Está despierto Y no entiendo ¿Cuándo parará la lluvia En mi corazón? Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no cerrará más La conocí una tarde Estás que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mí empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Con rato de locura Y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Que piense en mí Como yo en ella Dime cuánto parará la lluvia En mi corazón Diseñando Roselito Medina Se me nubla el pensamiento De verte conmigo Cuerpo, cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio ¡Súbelo! Tanto amor me hace cruzar De punta a punta el cielo Mi cabeza volando A través de tus besos Tú me has derivado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Me enamoró ¡Ey bebé! Apareces en mi vida Estás claro que esto suena brutal Justo cuando estaba solo ¡Súbelo! Después que en una partida Me traicionará el amor Vives con él Como una estatua con él Nunca una flor ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo llegarse a romper Vuelves aquí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Que aún no se atreve a salir Engañas, no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la mantén fiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Venga la puerta entre abierta Venga a volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentir ser amada Atrévete a vivir Sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche Viva una pasión Alguna vez Yo soy un tipo que mira Este mundo de frente Vivo la vida sin miedo A saber dónde voy Dijo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Una vacilonesa, toda la gente a ayudar Escucho la radio, que la quede mi corazón Canto la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta Careta, careta Te mira la vida al revés Estás entregado y no vengues Lo vuelvo que hay en otras cosas Lo vuelvo que hay en otras cosas Ella, ella dice que me quiere Ella después dice que me odia Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga O placiente e indiferente Y quien entiende este amor ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Súbelo Pero hace tiempo Se ha muerto todo Se ha muerto todo Amantes, cobardes Supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes, cobardes Si tuviéramos valor Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Invadiendo tus oídos Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué nos hicimos salvar Nuestro náfragio? DJ Gabriel Silano Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensar lo que olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Te olvidé Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde solo sé que te olvidé Escuchas puro sabor Mi madre Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame Suélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borre sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla Que en el pastillo que dejo en mi cosecón Un avión con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Darla con tu amor La idea y creatividad se fusiona Para dar un resultado que es muy adictivo Mira si estoy loco por tu amor Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Gabriel Silano Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy? Beso Y a la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quiero sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuando te amé Si me ves Si me ves llorar Por ti Dale con todo DJ Diseñando Cover y Flyer Rosendo Medina ¿Qué temazo, bebé? Tienes que saber Es lo último que pido Estoy desesperado En mis latidos No me queda mucho Por mi favor Yo te perdí Y antes de perder Te invito a mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Que el destino Es junto a ti Mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Hoy me he dado cuenta Que no había sentido Tanto miedo antes Que yo no decido Que Dios hace mejor Y antes de perder Te invito a mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Que el destino Es junto a ti Mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Quédate tantito más Quiero sentirte mía Y así Y así Y así Y así Lánzate otra DJ ¡Uy! Que no, que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que debí recibir Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad La sola máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Era lo azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco a poco me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para qué existir Era lo azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Era lo azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó ¡Gracias! 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 Esta es mi ilusión 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 Esta es mi ilusión